Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos volvemos a ser útiles a los andaluces, como hemos sido desde la oposición y como estamos siendo en Gobierno. Y esta utilidad se vuelve a materializar en la PNL que lleva mi Grupo Parlamentario al próximo plenario. Ya, y ya es ya, es absolutamente urgente y necesario y no se puede admitir ningún tipo de solicitud de paciencia a los ciudadanos para bajar los impuestos en este momento. Polonia, Italia, Irlanda, Portugal, Francia… Son países que ya llevan tiempo reduciendo los impuestos a todos los ciudadanos. Y no entendemos cómo se puede hacer una gira de imagen, el señor Sánchez, por esto precisamente estos países que llevan tiempo ayudando a los ciudadanos para tomar una decisión tan absolutamente urgente. Nosotros somos útiles a los ciudadanos y por eso nos destacamos. Ciudadanos siempre ha sido útil y vuelve a solicitar una bajada ya de estos impuestos, porque ¿a qué tiene que esperar el señor Pedro Sánchez? ¿A qué tiene que esperar? ¿Cuántas familias se están viendo obligadas, si esto es una realidad, entre poder escoger llenar su nevera y darle de comer a su familia o llenar el depósito que está a dos euros el litro para ir a trabajar? Familias como autónomos que les está costando el dinero ir a trabajar. Es absolutamente sangrante que una persona se levante por la mañana, tenga que echar una jornada laboral completa y que llegue a su casa con déficit.